Hola, soy Ignacio Cruz, desarrollador web y experto en WordPress. Después de graduarme en telecomunicaciones y aprender algo de programación, conocí WordPress y esto me cambió la vida y dio rumbo a mi carrera profesional. Actualmente trabajo en HumanMade, una agencia británica que atrae clientes de grandes editoriales que tienen millones de visitas al mes. Conozco prácticamente todo el código de WordPress y a veces colaboro como core contributor de WordPress. Además, he sido organizador del Meetup de WordPress y coordinador de la primera WordCamp, ambas en Madrid. Los temas en WordPress son la base fundamental del aspecto visual de cualquier web y además es la mejor forma de introducirse en el desarrollo de esta plataforma de código abierto. Mediante el lenguaje de programación PHP, podrás no solo crear tus propios temas de WordPress, sino además modificar otros ya existentes a tu antojo. En este curso de Domestika, te enseñaré a construir desde cero un tema en WordPress que englobe todo lo que una plantilla necesita para mostrar el contenido de cualquier sitio para tu propio blog o porfolio. Para ello, primero te enseñaré cómo preparar un entorno de desarrollo y también te mostraré cómo funciona la base de datos de WordPress. Continuaré explicándote cómo planificar un tema con antelación y además veremos cuál es la estructura del mismo dentro de WordPress. Luego te contaré cómo desarrollar paso a paso las distintas partes que integran un tema en WordPress como cabecera, pie, widgets o menús de navegación. Y también te enseñaré a hacer que nuestro tema se muestre correctamente en distintos idiomas. Luego te contaré cómo modularizar un tema de WordPress en distintas partes para hacer más eficiente el código y más fácil de desarrollar. Te mostraré cómo aplicar estilos correctamente en WordPress y te enseñaré cómo construir tu propio portfolio. Para ir finalizando, te mostraré cómo añadir distintas opciones al personalizador de WordPress como logotipos o fondos para cabecera. Y además, veremos cómo integrar JavaScript en nuestro tema. Por último, conoceremos qué son los temas hijos y veremos soporte a lenguajes RTL y empaquetaremos el tema listo para usar en cualquier sitio. Al final del curso, tendrás un tema completo con soporte para porfolio y para un blog y que funcionará en cualquier sitio web hecho en WordPress. Para este curso, es indispensable que tengas un nivel medio en HTML y CSS y conocimientos básicos de PHP. En cuanto a los materiales, solo necesitarás un ordenador y un editor de código que te proporcionaré durante el curso. Este curso va dirigido a personas que quieran iniciarse en el mundo de desarrollo WordPress o a aquellas a las que les gustaría entender y conocer cómo funciona un tema y aprender a dominarlo con facilidad. Con el desarrollo de temas, tendrás infinitas posibilidades para tu portfolio o sitio web hecho en WordPress.